¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Boca y Almirante Brown por los 16 de final de la Copa Argentina este miércoles 19 de junio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Boca logró tranquilidad tras vencer a Vélez 1 a 0 por la liga, el equipo de Diego Martínez venía siendo muy cuestionado luego de la derrota frente a Platense, ahora el Ceney se sabe que tiene que ganar este choque y pasar a los octavos de final. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para la Argentina, este choque iniciará a las 9 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Taze Sports, Flow y por Diego. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. Los 16 de final de la Copa Argentina nos traen un partidazo entre Boca y Almirante Brown. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.